¿Sabías que cuando mezclas vinagre con bicarbonato de sodio, haces una mezcla espectacular que sirve absolutamente para nada? ¿Cómo así? Si a mí me dijeron que era la mejor fórmula de limpieza y yo veo cuando hace esa espuma que se activa y con eso entonces yo ahora sí voy a limpiar todo. Quiero que me prestes atención porque estás siendo engañado y sencillamente lo vamos a mirar desde el punto de vista de la química. El vinagre es algo que se llama ácido acético. El bicarbonato de sodio cuando se mezclan, que tú ves que tú los juntas y hace esas burbujas, ahí están haciendo una interacción química, porque es que eso no son matemáticas, eso es química. Pero cuando está haciendo esas burbujas no es que esté activando los poderes, no está haciendo nada de eso. Lo que está haciendo es una interacción química donde el subproducto de esa reacción química es agua, CO2 que se libera cuando está haciendo las burbujas y una sal débil que se llama acetato de sodio. El acetato de sodio es ligeramente alcalino incluso, o sea, pierde completamente el ácido acético. Entonces la gente hace estas mezclas porque dicen que con eso entonces van a lavar todo y que se lo van a echar a la lavadora y que lo van a poner en la lavadora de platos y que van a hacer un montón de cosas y veo un montón de influenciadores en redes sociales y cualquiera va a decir, es que tú estás con la industria de estas cosas y no quieres que la gente sepa la verdad. Mira, a mí me encanta decirte las cosas que son ciertas, pero decirte las desde el punto de vista de la ciencia. Entonces si quieres hacer una buena mezcla, pues busca buenos jabones. Hay jabones incluso naturales, no tienen que ser industriales, hay jabones naturales que están bien hechos con buenas cosas. Pero hacer esta mezcla de bicarbonato con vinagre vive un poco en el universo de los unicornios, pero a la larga lo único que estás creando es, como te digo, CO2 que se libera, agua y una sal débil. ¿Lo has hecho tú? ¿Te han dicho sobre este mito? Cuéntame qué piensas. Te leo en los comentarios.